En nuestros tiempos, existen algunas personas que son increíblemente ricas. Según Forbes, Jeff Bezos de Amazon es el hombre en vivo con mayor cantidad de dinero, ya que tiene 113 mil millones de dólares a su nombre. Se podría pensar que en la actualidad estamos viviendo entre los individuos más ricos de la historia, ya que la tecnología permite la creación y consolidación de fortunas incomprensibles. Resulta que esto no es así, y es que las personas con mayores riquezas vivieron en épocas anteriores. En este top te mostraré 9 personas más ricas de la historia. Gengis Khan El imperio mongol fue el segundo más extenso de la historia. Abarcó gran parte de Asia y Europa, y no habría sido así sin el conquistador y líder Gengis Khan. Este hombre fundó dicho imperio tras unificar a las tribus nómadas. Por eso es una de las figuras históricas más reconocidas en todo el mundo. Su capacidad para liderar y su genio militar, así como las historias que describen la brutal violencia que ejerció, engrandecieron a su persona. Fue un gran guerrero, por lo que la gran parte de su riqueza se basaba en sus extensas conquistas, más que en el patrimonio económico. Aunque hasta el día de hoy no se puede calcular su valor total, se cree que Khan repartía la fortuna con su ejército en lugar de solo acumularla a nivel personal. Jeff Bezos El fundador y consejero delegado de Amazon no solo ha logrado mantenerse al frente de la lista de los más ricos del mundo durante la crisis del COVID-19, sino que se ha convertido en la primera persona cuyo patrimonio supera los 200 mil millones de dólares. Por si fuera poco, se cree que sería incluso más rico si no hubiera sido por el acuerdo de divorcio con su ex esposa, Mackenzie Scott, quien obtuvo un paquete de acciones de Amazon que actualmente está valorado en unos 63 mil millones de dólares. En la actualidad, Bill Gates aparece como dueño de la segunda mayor fortuna mundial, ya que su riqueza estimada es de 117 mil 300 millones de dólares. En tercer lugar del ranking actual se sitúa Bernard Arnold, con una fortuna familiar de 114 mil 800 millones. Henry Ford Este hombre fue uno de los empresarios más exitosos de la historia, y también el fundador de la compañía Ford Motor Company. A Henry Ford se lo considera el padre de las cadenas de producción utilizadas en la industria, así como también uno de los íconos de la administración moderna. Nació en una granja dentro de una familia pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Después de trabajar un tiempo con Thomas Edison, se dedicó a hacer su propio trabajo. Entre sus muchos inventos, creó su famoso modelo Ted de Ford, que revolucionó la forma de transportarse y la industria norteamericana. Al momento de su muerte, en el año 1947, Henry Ford consiguió una fortuna que al día de hoy equivaldría a más de 200 mil millones de dólares. Andrew Carnegie El acero es uno de los materiales esenciales de la industria actual. También lo fue a partir de la mitad del siglo XIX, cuando la industrialización impuso su demanda. Y Andrew Carnegie es el hombre que suplió este material a través de su empresa. Nació en Escocia, pero emigró con 12 años a Estados Unidos con sus padres. En sus inicios acumuló un capital importante invirtiendo en varios negocios. Pero fue en el acero donde logró su mayor éxito. El hombre controlaba las minas donde se extraían material, los barcos y los ferrocarriles que lo transportaban, y las fábricas en las que eran procesados. Con 65 años, Carnegie vendió su empresa por 480 millones de dólares y dedicó el resto de su vida a financiar diferentes obras en beneficio de la sociedad. John Rockefeller Este individuo es recordado como uno de los capitalistas más importantes de la historia americana. John Rockefeller fue a su vez el hombre de negocios más admirado y al mismo tiempo el más odiado en Estados Unidos. Considerado como uno de los primeros varones ladrones, su historia cambió por completo la industria petrolera estadounidense. El llamado oro negro pasó de ser un producto no industrializado a la principal fuente económica mundial, y todo gracias a estar en manos de este magnate. En 1913 su éxito era tal que tenía una fortuna valuada en 14.900 millones de dólares. Mientras tanto, si viviera en 2020, gozaría de un capital equivalente a 663 mil millones, lo que lo convertirían en el estadounidense más rico de todos los tiempos. Joseph Stalin Como presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Stalin se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Tuvo bajo su poder una sexta parte de la tierra del planeta, y pese a que el dinero del estado no le perteneció directamente, tenía poder sobre él. Por ello, no es su propia riqueza la que hizo que llegue a este puesto del top, sino el hecho de que podría tener cualquier cosa que deseara. Los datos indican que, a mediados del siglo XX, la economía de la URSS representaba un 9,5% de la producción global. A pesar de que su país perdió a más de 25 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, seguía siendo la región más rica del mundo. Meyer Rutscheid Es probable que entre todos los integrantes de la gran dinastía Rutscheid, el más importante sea Meyer Amtscheid. Nacido en Alemania en 1774, sentó las bases para que sus cinco hijos y descendientes construyeran un imperio bancario por toda Europa. Por tal motivo, es conocido como el padre fundador de las finanzas internacionales. Desde muy joven, comenzó a involucrarse en el mundo de los bancos, y gracias a sus contactos y capacidad de negocios, logró ser el fundador de la familia más adinerada de la historia. 208 años después de su muerte, la dinastía sigue controlando la compañía financiera que lleva su apellido, y es encabezado por Davis René de Rutscheid. Diversos medios han calculado que la fortuna actual de la familia es de 400 mil millones de dólares. César Augusto Conocido como Octavio hasta que cumplió los 35 años, César derrotó a Marcos Antonio para convertirse en el líder del nuevo imperio romano, donde gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte. Fue uno de los líderes más influyentes en la historia del mundo estableciendo el poder del imperio romano y dejó un profundo legado en la civilización occidental. Por si fuera poco, poseía uno de los dominios políticos más grandes y fructíferos vistos en toda la historia. No solo eso, sino que también llegó a tener pleno poder sobre Egipto por su romance con la reina Cleopatra. Según los expertos, su riqueza correspondía a una quinta parte de su imperio, lo que equivaldría a unos 4,6 billones de dólares actuales. Mansa Musa La riqueza más imponente de todos los tiempos existió mucho antes de los magnates tecnológicos que existen en la actualidad. Esta fortuna estuvo concentrada en las manos de Mansa Musa, rey del imperio Mali durante el siglo XIV, quien todavía hoy es conocido como el hombre más rico de todos los tiempos. En un mundo en el que el oro era el valor de referencia, este emperador africano gozaba de un acceso ilimitado al metal precioso, y hasta podría vivir en un palacio repleto de adornos y acabados de este material. Se cree también que cada ciudad que él visitaba se volvía rica, aunque los analistas creen que el valor de su fortuna es incalculable. Algunos datos determinan que esta equivaldría a 400 billones de dólares. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.